Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ING Noticias. Soy Cliver Nina Huanca y estas son las noticias del día de hoy. Comenzamos el noticiero informándoles que el Consejo Departamental de Arequipa realizó una conferencia de prensa sobre el proceso de voto electrónico no presencial en el Colegio de Ingenieros del Perú. Conozcamos los detalles en la nota. El Consejo Departamental de Arequipa del Colegio de Ingenieros del Perú realizó una conferencia de prensa para informar sobre el nuevo proceso de voto electrónico no presencial para las elecciones generales de noviembre. El evento reunió a representantes de la institución y medios de comunicación para presentar los detalles del innovador sistema de votación. Es muy beneficioso, es seguro y fácil, muy accesible. Todo depende de la organización y el apoyo, tanto logístico como técnico, sobre todo, que para nosotros nos está brindando la OMP. Durante la conferencia se destacó la importancia de este nuevo sistema para la transparencia y accesibilidad del proceso electoral. Muchos y muchos colegios y muchas personas y seguro muchas entidades estarán atentos a cómo resulta el proceso dentro de una institución como el Colegio de Ingenieros, que tiene más de 300.000 ingenieros agremiados. El Consejo Departamental Arequipa del CIP reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua en sus procesos, promoviendo una participación activa y eficiente en la toma de decisiones de la institución. Y el Consejo Departamental de Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú participó en el evento denominado Situación de la Calidad de Gasto y Alternativas para Mejorar el Nivel de Inversión en Regiones y Municipalidades, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Conozcamos más en la nota. La calidad de gasto y la efectividad también de las obras por impuestos que pueden ayudar a generar y desarrollar nuestra región. El decano del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, Iván Osorio Paiva, participó en el evento Situación de la Calidad del Gasto y Alternativas para Mejorar el Nivel de Inversiones en Regiones y Municipalidades, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La mala planificación puede desestabilizar organizaciones, como sucede con el ANIN, que busca convertirse en ministerio. Se destacó que la calidad del gasto no solo debe reflejarse en cifras, sino también en normativas y políticas que permitan a los gobiernos ejecutar proyectos que contribuyan al cierre de brechas sociales y económicas. Es importante que como colegios profesionales también nos inmiscuyamos en este tema y podamos apoyar en la toma de decisiones a nivel no solamente del gobierno regional, sino también a nivel nacional. Además, se propuso realizar un análisis más profundo de la nueva Directiva de Ejecución de Obras por Administración Directa de la Contraloría de la República. Esto permitiría una mejor planificación de los proyectos, lo que representaría un avance significativo para optimizar la calidad del gasto en las regiones y municipalidades. Hemos llamado a nuestros agremiados del Colegio de Ingenieros para que ellos sean los líderes en este tema de la planificación, creación, formulación, ejecución y supervisión de los proyectos de inversión. Y en medio de la emergencia por incendios forestales en varias regiones del Perú, la emergencia de incendios forestales en varias regiones del Perú ha despertado el valor solidario de los ingenieros en varios consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. Veamos más en la nota. Ante los alarmantes incendios forestales que se vienen registrando en el país, el Colegio de Ingenieros del Perú se viene pronunciando y hace un llamado a la acción para ayudar como el Consejo Departamental Callao, que está realizando una convocatoria de donaciones para víctimas de incendios forestales, convocando a los ingenieros y ciudadanía en general a participar donando alimentos no perecibles, agua embotellada, ropa, medicinas básicas, equipos de protección personal destinados a bomberos y comunidades rurales que han sido devastados. Así también, el Consejo Departamental San Martín Tarapoto está realizando la campaña de apoyo para controlar los incendios forestales con el objetivo de ayudar con la movilidad a los cuerpos de bomberos que vienen batallando en las zonas de emergencia. La campaña consiste en donar neumáticos, tanto posteriores y delanteros, además de aporte económico para su compra. El Consejo Departamental Huánuco Tingo María emitió un pronunciamiento frente a los recientes incendios forestales intencionados en las zonas rurales de nuestra Amazonía, condenando a los responsables que prenden fuego en áreas vulnerables, perjudicando a los pobladores, a la flora y fauna. El Consejo Departamental Ancash Huara realizará el próximo 21 de septiembre en sus instalaciones una capacitación en gestión de emergencia ante incendios forestales dirigido a profesionales, estudiantes y público en general, a cargo del ingeniero de minas, Maximiliano Ramírez Quito. En medio de la emergencia por los incendios forestales, la presidenta de la República llegó a la región Amazonas para monitorear acciones. Veamos los detalles en la nota. La presidenta Dina Boluarte viajó al Amazonas ante la demanda de ciudadanos y autoridades locales para atender y monitorear los daños que dejan los incendios forestales que azotan la región. Pese a que hace varios días las autoridades del Amazonas y otras regiones damnificadas por el fuego piden ayuda al gobierno para controlar la emergencia, la mandataria recién llegó a uno de los lugares más afectados este lunes 16 de septiembre. La presidenta inspeccionó de esta manera los daños causados por estos siniestros, con el objetivo de disponer el fortalecimiento de las acciones necesarias para enfrentar el avance del fuego. Y en el Consejo Departamental de Ancas Chimbote del Colegio de Ingenieros del Perú se llevó a cabo la clausura del curso de Especialización Metodología BIM aplicado a Edificaciones para Ingenieros y Arquitectos, con presencia de sus decanos, el ingeniero Guillermo Gil Albarrán. Este curso gratuito fue dictado por el ingeniero Jean-Pierre Manrique Vega, especialista en BIM y control de proyectos de obras de construcción. Es hora de una breve pausa y volvemos con más información aquí en ING Noticias. Regresamos con ING Noticias para informarles que Proinversión dio a conocer los proyectos a adjudicarse en este último trimestre del año. Más detalles en la siguiente nota. Por primera vez, más de 20 ponencias postores participarán en los cuatro procesos de adjudicación de proyectos de asociación público-privada, que realizará Proinversión en el último trimestre del 2024. Estos proyectos, que presentan una inversión conjunta de 267 millones de dólares, beneficiarán a más de 5 millones de habitantes. El paquete de proyectos incluye la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 4, los grupos 3 y 4 de proyectos eléctricos y la operación y mantenimiento del Hospital de Emergencias vía El Salvador. Destaca la carretera Tramo 4 con 7 postores precalificados y un costo aproximado de 1.542 millones de dólares, que impactará a 1.6 millones de personas en Junín, Huancabelica, Ica, Ayacucho y Apurímac. Además, los proyectos eléctricos de los grupos 3 y 4 cuentan con postores precalificados y se prevé una inversión total de 235 millones de dólares. Estas iniciativas, con adjudicaciones programadas para diciembre, buscan mejorar la infraestructura eléctrica y de salud en regiones como Apurímac, Arequipa, Puno, Lima, Ucayali, Junín y Ancash. En Ucayali se viene desarrollando capacitaciones para prevenir y combatir los incendios forestales. Les contamos más detalles en la siguiente nota. Ante las diversas alarmas por incendios forestales en el país, en Ucayali se viene desarrollando el proyecto de incendios forestales por el gobierno regional, trabajando diversas acciones de prevención en incendios forestales en varias municipalidades provinciales y distritales. A fecha se ha capacitado, se han fortalecido las capacidades de 11 gobiernos locales, principalmente enfocados a los centros de operaciones de emergencia local, más conocidos como COEL, en un promedio de 150 participantes entre funcionarios y trabajadores de estos municipios. Se viene sensibilizando y capacitando con temas de prevención y control a varias instituciones educativas en todos los niveles, fortaleciendo sus capacidades en el uso del fuego, así como manipulación de herramientas y equipos de protección, además de técnicas preventivas como realizar líneas de cortafuegos. Líneas cortafuegos, ¿en qué consiste? Bueno, en hacer una franja, un espacio entre material combustible, en la cual se hace un raspado hasta encontrar solamente suelo mineral. Va a evitar de que el fuego se propague por radiación como con por conducción. Cabe destacar que también se ha desarrollado capacitaciones en alerta temprana en incendios forestales. El Ministerio de Economía y Finanzas ha destinado 11.4 millones de soles para la operación y el mantenimiento de centros de salud en diferentes regiones. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. El Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, autorizó la transferencia de más de 11 millones de soles a favor de los gobiernos regionales de Piura, Arequipa, Lima, Apurímac y Amazonas para financiar la operación y mantenimiento de diferentes centros de salud en dichas jurisdicciones. La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo 166-2024-EF, publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano. Los recursos serán destinados a la operación y mantenimiento del establecimiento de salud Castilla, ubicado en Piura, así como en los centros de salud de Cocrachacra, Quilmaná, Yanaca y los centros Santo Tomás y Buenos Aires en la región Amazonas. La norma autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2024, con cargo a los recursos del Ministerio de Salud. Dicho ministerio será el encargado de monitorear y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas para los cuales han transferido los fondos, incluyendo el monitoreo financiero. Además, deberá evaluar y publicar un informe sobre estas acciones en su sede digital. Arqueólogos de la Universidad Nacional de Trujillo hayan muros decorados y evidencia moche en Huacamochán, ubicada en el sector Calunga, en la provincia de Virú, región La Libertad. Veamos más en la nota. Arqueólogos de la Universidad Nacional de Trujillo han realizado un descubrimiento significativo en la Huaca Mochán, ubicada en la provincia de Virú, La Libertad. Se han hallado muros decorados con colores vibrantes y representaciones de animales, como serpientes y pulpos, que pertenece a la cultura moche, lo que reinterpreta la historia del sitio que antes se creía asociado a las culturas virú y gallinazo. Este hallazgo se suma a restos de cerámica y textiles que sugieren que el lugar funcionaba como un templo ceremonial entre los años 400 y 800 d.C. La investigación, dirigida a Feren Castillo Luján, ha revelado detalles arquitectónicos importantes, incluyendo una escalera de acceso y nichos en los muros, todos decorados con una paleta de colores que incluyen rojo, blanco y amarillo. Además, se han encontrado indicios de un posible abandono violento del templo. Un patrón también observado en otras estructuras de la cultura moche en la región. Las excavaciones continuarán en la temporada 2024, buscando desentrañar más sobre la historia y uso de este antiguo espacio sagrado. El hallazgo en la Huacamochán no solo enriquece el conocimiento sobre la cultura moche, sino que también abre nuevas líneas de investigación sobre la organización social y ritual de sus pueblos. Los arqueólogos están entusiasmados con el potencial de este sitio para arrojar luz sobre las prácticas religiosas y ceremoniales de una de las civilizaciones más emblemáticas del Perú antiguo. Y el equipo de básquet masculino del Consejo Departamental San Martín Moyo Bamba del Colegio de Ingenieros del Perú, obtuvo el primer lugar como campeones provinciales en el XXII Juegos Nacionales Deportivos Laborales Campeonato APRODELA, representando idóneamente con sus capacidades para enfrentar desafíos en el deporte como en sus especialidades. Esto sería todo aquí en ING Noticias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir para estar al tanto del acontecer ingenieril. Hasta luego.